¡Suscríbete al canal! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! ¿Quieres saber dónde encontrar los productos más frescos para tu familia? ¡Rapidito! ¡Díganmelo, compadre! Tengo la respuesta en aquí, siempre encontrar los productos frescos, todo lo que buscas y mucho más, aquí, Gran Aquí, Super Aquí, ahorras más y vives mejor. El camina como quiere, y luce como quiere, el es un chico chévere, chévere. Aquí estoy yo, para cantarte esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!